Seguimos con JJ aquí en este espacio que está quedando muy bonito del sendero del Cañaralejo. Allá siguen los obreros laburando en el futuro centro de sognosis acá en la Guadalupe. Ahí están los obreros laburando, construyendo pues las bases de este edificio que será el centro de sognosis acá en la ciudad de Cali. Hoy miércoles 10 de noviembre de 2021. Seguimos en el sendero con JJ y con el Biorriqui. Vámonos pues. Suéltelo, suéltelo y quítale ese coso para que él corra. Eso. Va adelantada esa obra, ¿no? ¿Cómo? Va adelantada esa obra, ¿no? Eso es a millones. Eso es allá cuando se va poniendo eso. ¿Cuándo le entregan? Eso. Se siguen las obras acá en el sendero del Cañaralejo. Esto es Silo de TV en YouTube, Silo de Silita de YouTube. Venga, para acá. Esta quebrada se llama la quebrada contingente. ¿Qué le llama la quebrada contingente? Ricky. ¿Qué le decís? Ricky en la quebrada contingente y estamos acá en la obra del sendero del Cañaralejo. Si lo decirte, para nosotros estamos en el puente peatonal.